J.J. Rendón, que me acompaña esta noche en conclusiones, es alto comisionado, presidencial, estratega general. Este es el cargo oficial de J.J. dentro del esquema de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. J.J., bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que te hago y a quemarropa J.J. es, bueno, aquí se habla de un contrato. En ese contrato, de acuerdo a los documentos presentados por Jordan Woodrow, está tu firma. ¿Es tu firma? ¿Firmaste ese contrato? Esto es cierto, ¿no? Sí, fue parte de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo, pero sí, esa es mi firma. Esa es tu firma. Sí. ¿Este contrato, en qué consistía? ¿Por qué firmaste este contrato? ¿Qué era lo que buscaban precisamente con Woodrow? Bueno, la parte que se ha mostrado del acuerdo son siete páginas de ocho, no se han mostrado las ocho páginas. El acuerdo tenía 42 páginas de anexo que explicaba el propósito exploratorio de ese acuerdo, que no llegó, repito, a ser ejecutado o perfeccionado. Pero, entiéndase, no se avanzó en ninguno de los preámbulos para que se hiciera efectivo. Pero claro que, ¿qué consistía? Bueno, era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen que hay actualmente, digamos, que tienen en daimen o que tienen órdenes de captura, etc. Jota Jota, me estás hablando de que en efecto había intención entonces de llevar una operación, era a través de Silver Corp, con Juan Woodrow, lo confirmas. Digámoslo de otra manera, el efecto de la... Nosotros empezamos... Mira, a ver, yo te lo dije creo que en el programa de diciembre, yo me incorporé a la comisión y teníamos el encargo de buscar, analizar todos los escenarios posibles para el cese de la usurpación. Y punto. Y eso no era una cosa pública, no era para estar hablando en medio, se mantuvo como andante de discreción, se sigue manteniendo. O sea, esto es una cosa que está apareciendo ahora, pero hay muchas reuniones que se hicieron en esa época para determinar la factibilidad en todos los aspectos, jurídico, militar, económico, financiero, internacional, diplomático, de una eventual acción de captura de personeros con endowment, persecución, derechos humanos, narcotráfico, etc. Acuérdate que el gobierno transitorio no tiene... El gobierno, perdón, legítimo del presidente Guaidó no controla una fuerza policial en el país. Por lo tanto, se analizaron todos los escenarios, alianzas con otros países, acciones propias, alza de gente de adentro que desconozca y se pliega la constitución, de los militares que están allá, el uso de eventuales actores que estaban afuera de militares retirados. Todos esos escenarios, como bien lo dijo el presidente, estamos analizando cosas por encima de la mesa y por debajo de la mesa, se hicieron. De ahí a que se llegara a un acuerdo efectivo con este señor, al margen de la firma de ese acuerdo, no se le dio nunca luz verde. Entonces, digamos es otra cosa. No se le dio nunca luz verde a ese acuerdo. Así es. Pero me dices tú, a ver, la declaración aquí por parte del régimen es que la intención era matar, era asesinar a Nicolás Maduro. Si revelaran, perdón, las otras 42 páginas se darían cuenta que está muy especificado, en un mes y medio, el análisis jurídico exacto de lo que se pretendía. Era captura y presentación ante las autoridades pertinentes. Nosotros no vamos a cometer nunca, ni en escenarios ni en el futuro, nada que se parezca o sea al tipo de actuación ilegal, criminal que tiene el régimen. Se hizo un análisis sobre cuál era el ajuste de derechos, el Palermo, el Estatuto de Roma, la ley de la piratería. O sea, se revisa, porque fue la que se aplicó, por cierto, el tema de los nazis. Todos esos análisis se hicieron y se seguirán haciendo, porque nosotros tenemos que estar listos para cualquier escenario eventual. En plan A, plan B, plan C, plan D. Eso no quiere decir que este señor pretenda, porque tuvo un acuerdo que no se ejecutó y que de hecho se le notificó que se cancelaba en el año pasado, que no hablamos más desde noviembre, 8, que él asuma que eso estaba vigente y trate de amparar esta operación suicida, basado en un acuerdo que no era efectivo, y que no firmó el presidente. A ver, voy a marcar pausa, pero si JJ Rendón está no escondiendo, sino aceptando precisamente que se firma este contrato, también están mencionados y están en esta carta, en este documento, firmas de otras personas, incluido Juan Guaidó, está también Sergio Vergara. No, no está incluido. Pero déjame dejar esto ahí en la mesa para regresar y hablar. En las otras 42 páginas, en todos los acuerdos anteriores, solamente hay dos personas clave firmando representantes del gobierno, el señor Sergio Vergara y JJ Rendón. Bueno, hablamos a poco cuando regresemos. Estoy con JJ Rendón. Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las otras firmas que aparecen en el documento que presenta el propio Jordan Woodrow? Está la firma de, supuestamente, de Juan Guaidó. Está la firma de Sergio Vergara, que también forma parte del esquema de Juan Guaidó. Bueno, voy a hacer una pausa. Regreso entonces, continuamos con este programa especial. JJ Rendón me acompaña, alto comisionado, presidencial, estratega general, encargado también de manejo de crisis. A una pausa entonces y ya regresamos en modo. Estamos de regreso con Juan José Rendón. JJ Rendón, como se le conoce también, me acompaña en este programa. La pregunta que te hacía JJ es muy acorde a lo que ya has aceptado. Es decir, JJ Rendón me confirma aquí que sí, efectivamente es su firma, que ha sido firmado. En el documento que se presenta, supuestamente, firma también Juan Guaidó, el presidente encargado, reconocido así por más de 55 países. JJ Rendón, Juan Guaidó firmó ese contrato. ¿Por qué aparece su firma ahí? Bueno, Beto, a ver cómo llegó esa firma. Y yo te estoy diciendo que en todas las comunicaciones, preacuerdos que se hacen con bien y confidencialidad, acuerdos para poder conversar, etcétera, no hay en ninguno, incluyendo las páginas 42, que supuestamente están después de esas siete, no está la firma en ningún lado del presidente. La firma está en la mía y por eso este señor no ha mostrado las otras 42 páginas, porque si las muestra, se da cuenta. Su único énfasis en mostrar eso es tratar de ejecutar el cobro de unos servicios que no se consideraron ni aprobados, ni efectivos, ni siquiera avalados. O sea que, por lo tanto, si él no hizo esa cobranza en octubre, noviembre del año pasado, ahorita sí la quiere justificar como que su operación suicida que planteó estaba alada por el gobierno legítimo del presidente Guaidó. No, no, señor, usted agarró un papel que usted sabía que no era vigente, que no se ejecutó, se lo mostró un montón de gente rompiendo el acuerdo de confidencialidad, no lo cobró, trató de cobrarlo, convenció a unos patriotas inocentes y los mandó a una operación chapucera suicida. Eso es lo que pasó. Y ahora, su validez, para justificar todas sus acciones, es que él estaba avalado por un acuerdo. No, ese acuerdo no tuvo mayor continuidad, ni ejecución, ni más nada. El único dinero que recibió, que también lo reconozco, fueron 50 mil dólares que erogué yo para que pagara gastos, hoteles, removimientos, porque no vive en Miami, aunque dice la Florida, es bastante lejos, y él decía que para poderse desplazar y coordinar y presupuestar, necesitaba el dinero. Y, de hecho, tuvo que corregir, porque dijo que no había recibido nada, y después dijo que sí, que recibió 50 mil dólares. Entonces, ¿cómo cuadran los números ahí? Y se los di yo de mi bolsillo. El gobierno, repito, legítimo, ni erogó, ni aprobó, ni nada. El mandato de la comisión era explorar, y la comisión hizo la exploración de, como bien dijo el presidente, todos los escenarios por encima de la mesa y por debajo de la mesa también, y se mantuvo. Confidencialmente, hasta que este señor salió con esta campaña. Porque no entiendo, además, cómo están haciendo una operación, y al mismo tiempo, pareciera que este señor está en una sala de medios con maquilladores, o no sé qué, preparándole los speech para todos los medios que ha declarado. El gobierno se restringió de dar mayores declaraciones, incluyéndome a mí, porque estamos más pendientes de los derechos humanos de estas patriotas, que comieron este asuelo, que se fueron a esta operación suicida con esta persona que los engañó. Y punto. Y ahora, ya que vemos que esto se ha vuelto una campaña que no para, y que algunos medios se están prestando, porque la discusión ahora sí, contrato sí, contrato sí, no hay aval del gobierno legítimo del presidente Guaidó a esa operación, ni a ninguna otra. Fue un esfuerzo exploratorio que se hizo en serio, y que se va a seguir haciendo. No es todos los escenarios. Pero déjame insistir, déjame insistir, ¿de dónde sale esa firma? Bueno, tú me dices, no, Fernando, tú me dices, tú me dices, no, Fernando. Además, el presidente está en Venezuela, o sea, ¿cómo va a firmar una cosa? Por telepatía. Entonces, ¿la falsificaron o qué pasa? Bueno, no sé, no sé, yo no soy peritografólogo, no sé. Entonces, te estoy diciendo, yo firmé, Sergio Vergara firmó, el presidente a mí no me consta, no creo, no firmó, no hay tal firma. No está en todos los demás documentos, en las otras 42 páginas. O sea, explícame por qué aparece en una hoja y no aparece en las otras 42. ¿Las otras 42 páginas son de tu firma y la de Sergio? Sí, claro, todas. Además, como se hacen esas cosas, firmadas abajo, volteadas, tachadas para que no le agreguen páginas, firmadas otra vez, firmadas en cada una de las páginas y firmadas y refrendadas al final, por Sergio y por mí, y por un testigo que es un abogado que estaba ahí y se facilitó para que firmara el documento, como testigo, punto. Ahora, te lo voy a plantear así, muy inocente a lo mejor, ¿no? No se firmaron las otras 42, pero se firmó una. Bueno, pero no tiene sentido... Oye, es un mensaje de paquetería, paquetería, te lo mando por paquetería, me lo firmas. No tiene sentido asumir la parte preliminar, que es la más dañina en términos públicos del acuerdo, y la parte más específica, perdón, donde explica el propósito, las maneras, la logística, qué hay que hacer antes, cómo se paga, cómo se empieza, cómo se justicia. Toda esa parte no está firmada por el presidente, o sea que eso no existe. Ese contrato es inválido, te lo voy a poner peor. No es efectivo, no es válido, punto. Vale lo que vale el papel que lo contiene, ya. Ahora, J.J., 50 mil dólares me dijiste, ¿no? Sí, claro. 50 mil dólares, ¿cacaste? ¿Cuánto vale la libertad de Venezuela? Ah, era lo que te iba a preguntar, 50 mil dólares. Perdóname. Pero espérame, ¿esos 50 mil dólares de dinero tuyo nada más? Sí, de mi cuenta, claro, personal. ¿Nadie te reembolsa ese dinero? Para nada, yo no tengo por qué estar escondiendo, si lo hice, claro que lo hice. Y lo he hecho millones de veces, por cierto. O sea, todos los ataques, mis abogados me los pago yo, mi asilo, que me lo he sufrido, me lo he pagado yo. O sea, yo no es que yo he estado, me inventé ayer en la lucha contra el régimen. Antes del presidente Guaidó, yo he estado 20 años en esto y me lo he financiado siempre yo. Mi nombramiento, que aquí lo tengo, lo traje por supuesto, aquí está, ¿dónde está la cámara? Aquí está. Dice, adhonoren, esta comisión no recibe dinero ni público, ni del gobierno americano, ni de nadie. Es financiada, sostenida, tiempo, esfuerzo, dinero, lugares, comida, todo por nosotros. Y así, sí, al menos que me despidan, pues, pero así se va a mantener, porque así lo acordamos el presidente Guaidó y yo. Esto se ha convertido en un tema muy complejo también para el gobierno de los Estados Unidos, JJ. Ya me has aclarado que se buscan estas opciones. Ya se había declarado que lo has hecho aquí en el programa. Pero, espérame, ¿no consideraron ustedes hablar de esto con el gobierno estadounidense, que hoy obviamente sale a negarlo directamente al presidente Trump, el secretario de Estado Pompeo? ¿Hablar de eso qué? ¿Hablar de la iniciativa, la exploración o de ese acuerdo en particular? ¿De las dos cosas? A ver, tú no tienes necesidad de hablar con ningún aliado diplomáticamente o acuerdo si no hay nada firme. Esa exploración nunca llegó hasta ahí. Si hubiera llegado, por supuesto que tenía, nosotros estamos aquí en los Estados Unidos, las leyes se respetan, las autoridades se respetan. Hubiéramos tenido que llegar hasta ahí. No hubo reunión alguna con autoridad alguna de gobierno, de ningún gobierno, sobre ese tema porque nunca llegó ahí. Punto. Fue una exploración. Ok, me hablas de exploración. Voy a hacer una pausa. Voy a regresar. Ahora, me dice JJ Rendón, Juan Guaidó no firmó, no firmó, firmamos, firmó él, lo acepta, Sergio también, lo acepta. Ok, pero la pregunta siguiente es entonces, lejos de la firma, estaba Juan Guaidó al tanto de esto y estaba ok con lo que se estaba haciendo. No me respondas, no me respondas. Regreso a la pausa para escucharlo, porque una cosa es que no había firmado y otra cosa es que no estuviera enterado y no estuviera de acuerdo con lo que se estaba intentando hacer. A una pausa me responde JJ Rendón, que me acompaña en el programa. Ya regresamos entonces en este programa especial y entrevista con Juan José Rendón. Ya ven. Estamos de vuelta con este programa especial sobre la operación Gedeón. Me acompaña JJ Rendón, a quien le preguntaba. Antes de ir a la pausa, JJ, me dices, no, Juan Guaidó no firmó, la firma que aparece ahí, entonces la descartas. Dices, entonces no es la de Juan Guaidó. Pero una cosa es que no haya firmado y otra cosa es que no esté enterado dentro de su estructura. Tú formas parte precisamente de la misma, que no esté enterado y que no hubiera estado de acuerdo con esto. A ver, son dos cosas, son dos preguntas distintas. La primera, presidente, por supuesto que crea la Comisión sabiendo para qué la crea. Y por supuesto que sabe los trabajos, asuntos, consultas en general que hace la Comisión. Y por supuesto que la Comisión presenta reportes y documentos que sustentan las actividades de análisis de escenarios estratégicos que constantemente hace para la crisis y para el cese de la usurpación. Claro que está enterado. De allí a que el presidente se leyó las 42 páginas y firmó las 8 primeras. Eso no pasó. Y además que no le estamos reportando el minuto a minuto al presidente. El presidente es una persona bastante ocupada. Entonces a mí me da risa, me parece lamentable, mejor dicho, que todo el mundo le reclama al presidente que no se ocupa de pensar en eso. Crea una comisión y le delega que analice los escenarios. Esos escenarios se mantienen secretos hasta que este señor desquiciado aparece con una operación suicida y revela el bendito acuerdo y la exploración que estábamos haciendo. Y entonces en vez de decir, bueno, qué bueno que se estaba explorando, qué bueno que se analizó, la concentración es sobre si al señor se le pagó o si no se le pagó. Bueno, si no se le pagó, ¿por qué? En vez de andar diciendo, ¿por qué no va a corte? ¿Por qué no lleva su contrato y va a la corte y reclama su cobranza si está millonaria? Yo lo reto a que vaya a la corte y demande la supuesta de un contrato que le reitero no tuvo perfeccionamiento, efecto, no pasó a más. Vale lo que vale el papel donde está impreso. Punto. Hay una supuesta llamada que se presenta, que no podemos confirmar de manera independiente, pero que existe y se está presentando como si fuera la voz de Juan Guaidó, precisamente diciendo que va a firmar, que le dice a Sergio, esta llamada sería supuestamente... Bueno, yo no sé cómo se obtuvo eso ni estuve en esa particular reunión. No le doy credibilidad a esa declaración. O sea, una persona que actúa de esa manera y que es capaz de mandar a una misión suicida, usar un contrato que no existe y grabar una reunión escondido. Yo no sé si es parte de la extracción de varios sonidos, porque a mí me hubiera gustado que lo hubiera grabado de frente para que uno vea los labios y el verbo. Un sonido cualquiera lo puede empatar así, por favor. Ahora, yo cometí una... Bueno, tuve una confusión, porque claro, no es Woodrow el que revela presencialmente. No, sí, señor. Es Alcalá. Es Alcalá. No. Es Alcalá el que revela esto. No, señor. Él revela... Claro, lo revela cuando capturan a Alcalá. Ya el régimen tenía supuestamente seguimiento, tenía identificado a todo el mundo, sabía cómo era y capturaron las armas y esta gente se lanza a la operación igual. O sea, ¿en qué cabeza, qué clase de persona hace eso? Ahora, ¿cuál es la intención de todo esto, J.J.? Bueno, la verdad, yo no la sé. La verdad, a mí me quedan todavía muchísimas dudas sobre la motivación. No puede ser una motivación de querer cobrar una cosa que no corresponde haciendo todo esto. Lanzar a una gente a una misión suicida, sabiendo que es una misión suicida, me parece... Se le dijo directa. ...de variante, desquiciado, mal. Y sabiendo que estaban infiltrados, entonces me quedan dudas. O sea, ¿cuál es la...? Yo todavía no contesto la pregunta. Y he tratado, te lo digo, Fernando, tengo varios días, porque yo me amanecí con la bendita operación. ¿Por qué una persona haría lo que está pasando? No lo sé. Yo sí te puedo decir por qué nosotros no avanzamos en ese caso. Porque cerramos nuestra exploración de escenario, y en el caso de él en particular, no le inspiró al presidente confianza después que más o menos se enteró que había filtraciones, de quién era, que estaba vinculado eventualmente con Clíber Alcalá. Desde mucho antes se sabía que había vínculos ahí en Colón. Entonces nosotros dijimos, mire, mejor no hablamos más con ese señor. Y paramos esas conversaciones en noviembre 8 del año pasado en mi casa, en una reunión muy álgida, donde hay testigos. Ahora, ustedes le dijeron, o tú, tú le dijiste... ¿Cuándo fue la última vez que viste a Woodrow? Noviembre 8, en mi casa. Ok, y ahí le dijiste, no nos interesa trabajar contigo. Pero por supuesto, claro, claro. Y ahí estaba, por ejemplo, Nieto, que lo entrevistaste, de testigo, y se le pasó la carta de rescisión. Y le dijimos, mira, si tú quieres que ese acuerdo te firmemos, que no lo queremos hacer más nada contigo, aquí está la carta, fírmala. No la firma y se nos hace falta. Ok, entonces lo damos por cerrado con testigos. Sí, claro, aquí los testigos valen, por cierto. Ahora, Juan Guaidó primero negó que existiera ese contrato. ¿Por qué lo niega? Bueno, porque no lo hay. A ver, si yo voy a comprar un carro y no pago el carro, y no me entregan el carro, el papelito de compromiso que firmé no vale para nada, porque hay unas condiciones para que se perfeccione. Tiene que haber pago. Si la otra persona dice que tiene una cosa que no tiene, que va a hacer algo que no puede, las credenciales no cuadran, la confidencialidad no la cumple, el acuerdo dice que no se puede vincular con grupos del régimen o ex gente deligada al régimen, y se comprueba que está Clíber Alcalá metido entre otra gente, o se sabe, o se filtra, tú te echas para atrás y punto, y no hay contrato, queda sin efecto. No hay, o sea, los contratos del papel aguanta todo, de ahí para adelante sí, las condiciones previas no se dan, queda sin efecto. Ese contrato quedó, ese acuerdo quedó sin efecto el año pasado, antes de la reunión del 8, por cierto, a finales de octubre. Esa reunión fue una reunión para conversar y supuestamente hacer las paces, después que ya le habíamos dicho que no queríamos saber más nada de él. Por lo tanto, fue una reunión muy álgida, hay testigos de esa reunión, pregúntale a Nieto, cómo fue esa reunión, que lo entrevistaste ayer. Él estuvo ahí, él vino con él, invitado por él, por el grupito. Pregúntale. Sí, sí, lo voy a hacer ahora, para cerrar nada más, porque se nos ha ido el tiempo. JJ, se tuvo un acercamiento, ya nos dices todo lo que nos has dicho. ¿Habrá acercamiento con otros grupos? ¿Los hay en este momento? ¿Siguen pensando en esto como una opción? Vuelvo a lo que te contesté, perdón, vuelvo a lo que te contesté en tu entrevista, creo que de la última del año pasado. Al menos que me despidan, al menos que me despidan, y que la libertad de Venezuela se logre de cualquier otra manera. Por ejemplo, el excelente planteamiento que el presidente está empujando del gobierno de emergencia nacional. Si ese es el caso, eso que exploramos el año pasado, quedará como una exploración. Si no hay acuerdo, siempre tienes que tener, como dijo bien el presidente, todo por encima de la mesa y por debajo de la mesa. No voy a declarar sobre si estamos o no analizando esos escenarios todavía. J.J. Rendón, gracias por acompañarme en esta entrevista, era muy importante, seguro habrá muchas reacciones a la misma. Gracias por hacerlo aquí, como siempre, en conclusiones. A ti, hasta luego, gracias a ti, saludos a tu audiencia, y lamento lo que está pasando a estos patriotas, lamentablemente, por este señor engañándolo. Gracias, J.J. Rendón, me acompañó. Gracias, J.J. Rendón, me acompañó.